Este programa es patrocinado por Centro Musical Sánchez. El Conservatorio de la Ciudad y la Diócesis de Mexicali presentan en concierto al guitarrista clásico español Rafael Cerrallero. No te lo pierdas, es un apoyo del Instituto Valenciano del Gobierno Valenciano de España para nuestra ciudad de Mexicali. Gracias por ver el video.